Y nada, vamos ya... ¿Yo le daba a grabar? Sí, está grabando. Vamos ya al lío. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy, pues eso, abriros un poquito la mente con ChatGPT. ¿De acuerdo? Yo tenía aquí una chuleta. ¿Dónde está la chuleta? La chuleta es mínima, ¿vale? Pero mínima, mínima. ¿Dónde está la chuleta? Aquí está. ¿Vale? Se pueden hacer desde las cosas más sencillitas, que podríamos hacerlas nosotros mismos. A qué perfil tenéis. ¿Sí? ¿Más desarrolladores? ¿Qué perfil tenéis? A ver, que somos poquitos. ¿Tú a qué te dedicas? Contenido y desarrollo. ¿Y tú? ¿También? ¿Diseñadores por aquí? ¿También? ¿Vale? No, lo digo porque... O porque, Iván, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Acabo de empezar. No te has perdido nada. No te has perdido nada. Nada, lo interesante de esto es que, no sé, ¿cuántos de vosotros de vosotras se ha tirado un ratito en GitHub? ¿GitHub, no? Sí. En GitHub o en un blog de WordPress buscando como un filtro que haga no sé qué. ¿Cuántos? ¿Más de media hora? ¿Más de dos horas? ¿Dos días? ¿Vale? Pues, de eso se trata esto. ¿Qué pasa con ChaGPT? Bueno, pues, con ChaGPT lo que pasa es que antes de 2021 se leyó todo internet. Ponte aquí. ¿Qué ocurre con ChaGPT? Bueno, como sabéis, le dieron todo internet, todo entero internet, se lo dieron, lo bebió, lo digirió, ¿vale? Y ahora lo está vomitando, ¿de acuerdo? Básicamente. ¿Qué pasa? Que hay mucha documentación sobre WordPress. Entonces, cualquier cosita que le preguntemos de WordPress, aparte de mentir porque miente muy bien, también de vez en cuando… No, de vez en cuando no, la mayoría de veces, pues, sabe bastante de esto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, yo lo estoy usando sobre todo, pues, sustitutivo al GitHub, ¿de acuerdo? Entonces, sustitutivo a Google. Antes de dar Google le ponía en inglés, le solía poner en inglés, hola, ¿cómo has? Mira, vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Redirecciones, ¿no? He puesto aquí tres casillos, tres casos. Caso de redirecciones, caso de créame un plugin con un shortcode, ¿no? Que saque un listado de productos en oferta y luego un caso en concreto, ¿no? De cuando ya tenemos, pues, a lo mejor un plugin que hemos comprado pero no sabemos muy bien cómo usarlo o nos falta alguna funcionalidad y nos dan como una especie de ampliación de funcionalidades, ¿vale? Pero está ahí en la documentación y no lo entendemos, ¿vale? Bueno, ¿cómo sería esto, no? Pues, de crear redirecciones. Yo, caso de uso, ¿vale? Imaginaros, tenemos un WordPress, ¿vale? Y ahora este WordPress necesitamos que, dependiendo del rol de usuario, nos lleve cuando se loguea a un sitio o a otro. ¿Esto por qué es típico? Bueno, pues, casos de una academia, por ejemplo, ¿vale? Tenemos el rol de estudiante y cuando se loguea de normal se mete dentro de la… Si no tenemos un plugin de esto de members y ni nada de eso, se mete en la parte interna de WordPress, ¿vale? Se mete en esto, en esta parte de aquí, ¿vale? Exactamente. O sea, imaginaros que no tengo ningún plugin puesto ni nada o el plugin de membresía que tenemos, pues, no tiene esa parte, no tiene esa funcionalidad o, yo qué sé, es que puede pasar cualquier cosa, ¿vale? No va a tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, cuando un usuario de rol estudiante se mete aquí, por primera vez lo metemos aquí dentro. Esto, de hecho, pasa. Hay una página que se llama PC Programas y más, que esto lo cortaré en el grupo, pero que sepáis que aquí hay muchos cursos, ¿vale? Tú le das a iniciar sesión, ¿vale? Exacto, es un WordPress, ¿de acuerdo? Es un WordPress, tú le das a iniciar sesión y cuando inicias sesión te manda a esta página de aquí, ¿vale? Eso es porque no tiene bien hecho… No bien hecho, ¿no? Que no tiene ningún… ¿La D? Es que Impulsa Vicante hace eso. No sé si hace nada o no, pero yo he terminado ahí. Me suena a mí que hace un mes los calacios, sí. Entonces, pues, bueno, es súper común, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos hasta entonces, ¿no? Antes de diciembre de 2022? Porque es que hace nada, ¿vale? Ya, no hace nada. Eh… How to do… Redirection in WordPress basis in world user room. ¿Vale? Entonces, teníamos que buscarlo aquí y ven a ver cuál es… Mira, fíjate, yo ya hasta me vi aquí… ¿vale? Esto lo visité hace poco. Entonces, pues, bueno, método uno, ¿no? Te dice, pues, R directo, no sé cuánto, no sé qué… O sea, te dan varios métodos, mira si funciona, no funciona… Total de tiempo, una hora mínimo, ¿vale? Entre que prueba los plus en las opciones y tal, no sé cuánto… Con ChaGPT, vamos a probarlo, ¿vale? Para ChaGPT funciona tanto como para el 3 como para el 4. Lo que pasa que, ya os digo, va muchísimo mejor el 4, ¿vale? Yo me he dado de alta. 20 euros al mes y son los 20 euros mejor gastados de la historia de la humanidad. ¿Vale? A mí ya me ha amortizado. O sea, que… Tengo un trabajo en ChaGPT 4. Sí. Y el otro día quería hacer una cosa en ChaGPT 4. Y como tengo 2 millones de veces, me lo pido, 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 me lo pido. Y me di cuenta que no tiene que activar los fluidos, me lo pido, me lo pido. Ah, lo tiene que activar. Claro. Esto es para los 20 euros al mes, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está claro. Bueno, si paseo, no os voy a hablar de para qué sirve, ¿vale? Un paso del SEO. Voy a hablar de… Por el SEO ya le estáis sacando ya, vamos, un topo, ¿sabes? Por eso te digo. Si quieres, vete bien aquí a hablar de aplicaciones muchas veces de paseo y de tiro. Bueno, pues, voy a poner la misma pregunta, pero en castellano, además. Es que, además, ya no me hace falta ni a inglés, ¿no? Bueno, yo suelo saludarles. Hola. ¿Cómo hago una redirección basada en el rol de usuario en Wordpress? Voy a dejarlo hacer así. Tampoco voy a ser muy específica, ¿vale? Ni así. Hola. ¿Puedes lograr una redirección basada en el rol de usuario en Wordpress? Bueno, mediante 1. Código personalizado. Vale. Ahora ya se está poniendo en plan profe, ¿vale? Porque además te dice el función y todo eso. Claro. Sí, sí, sí. Vale. Ya te está diciendo. Vale. Ahora le voy a decir, ok, ok. Bueno, le voy a dar esto porque tampoco quiero yo que sea… Ok. Hazme que redireccione… si es autor, vamos a ponerlo ya para que vaya funcionando, ¿vale? Tengo yo aquí… Tengo yo aquí… receta de canelones, por ejemplo, ¿vale? Si es autor que redirecciona receta de canelones después de su lobby y si es administrador, admin a… yo que sé, a la nevera, ¿vale? También puede redireccionar internamente a donde sea, ¿vale? Porque sabéis que aunque sea… esté dentro del dashboard, también tienen redirecciones absolutas, ¿vale? Buenas. ¿Eh? Sí. Vale, seguro que no tienes de muestra. Entonces, ya me está… ya lo especifica, ¿vale? Si es administrador, pues me lo… me redirija aquí, ¿vale? ¿Vale? Sí, de barro. El vplogin, ¿de acuerdo? Está metiendo ya el filtro de vplogin, ¿de acuerdo? Está añadiendo la acción dentro de vplogin, del hook de vplogin, ¿vale? Así que vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Bueno, podemos hacer o en functions o hacer un plugin, ¿de acuerdo? Bueno, le voy a decir ya incluso, ¿no? Quiero que esta función vaya en un plugin de WordPress que se llame… ¿redirecciones? Redirecciones, ¿vale? Así que ya si hace esto, pues seguramente me hará ya… bueno, me dice cómo tengo que hacer el plugin, o sea, que me vaya el director de plugin lo que es y me da ya como… ¿vale? Lo primero que te viene cuando… lo que necesitas por un plugin, ¿de acuerdo? Claro. Claro. ¿Pero no tiene ningún filtro para evitar que pueda salir algún plugin? Eso, ¿ya le tienes que decir lo del tema del parseo y todas esas cosas? Eso como… ya mira, a ver, ponle sign and message, ¿vale? Intenta este plugin que sea seguro y aplícale los filtros de seguridad correctamente, ¿vale? Tú le vas diciendo todas esas cosas que se te ocurren, tú se lo vas diciendo, pero primero hay que comprobar también que vaya funcionando, porque a veces te mienten, ¿vale? Y ahora veremos, seguramente, cuando se complique la cosa nos irá mintiendo porque no sabe decir que no, tiene un problema, ¿vale? Tiene el gran problema de que no sabe decir que no y no sabe decir que no lo sé. Bueno, cuando no sabe decir que hay una idea generativa… Sí, pero bueno, o sea, te pone la excusita de que es un modelo de lenguaje y que no puede llegar a no sé qué, pero vamos, que no te dice que no, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí ya… vale, vamos a probar si esto funciona o funciona, ¿de acuerdo? Copiamos el código, nos venimos a… aquí que tengo yo por aquí esto, ¿vale? Plugin. Yo normalmente sí que me hago un archivito, un directorio, perdón, que no me salió la palabra, me hago un directorio y le voy a poner, pues, Core… esto es Wordpress, ¿vale? Core Wordpress, le voy a poner, ¿vale? Y ahora adentro… no sé si me la voy a poner, vale, aquí. Esto es PHP Store, es un ID. Este es el IntelliJ, IntelliJ… Vale, pues, un buen Visual Studio Core, más o menos, sí. Pasa que ya me acostumbré a este y ya, pues, es el que hay. No sé si… ahora, ya se ha actualizado aquí, ¿vale? Ya está por aquí. Entonces, pues, nada, dentro, ¿qué creo? Pues, dentro me voy a crear un archivo que se llama igual, core.wordpress.php, ¿vale? Y aquí dentro pego el codiguito que me ha dado esta gente, ¿vale? El chat GPT, el autor a quien te pone tu nombre o lo que sea. Bueno, pues, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Voy a darle a guardar, ¿vale? A upload, venga. A ver si no explota. Vale. Vamos a acordarnos de qué hacía el plugin. Se supone que el plugin… voy a abrirlo esto por aquí, me voy a venir esto por aquí y esto lo voy a poner aquí, esta es la chuleta, aquí. Vale. Vale, no quería abrirlo aquí, ya me he equivocado. Una ventana privada y me voy a meter en wordpress.lafuestudio. Me voy a meter en barra vp admin, ¿vale? Y como sea administradora, pues, a ver si me redirige a la nevera. Ah, no, espérate, que no activa el plugin. Muy bien, Flavia, al momento. Vamos a activar el plugin. Primero comprobamos si el plugin, efectivamente, está por aquí. ¿Cómo le habíamos llamado? Redirecciones después del lobby, es que le he llamado así, ¿vale? Activar. A ver si no explota. No explota, ¿vale? Bien. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Eh? Ah, ya me ha redirigido. ¿Pero por qué? Ah, no, 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 perdón, perdón. Es que me asustó. Digo, no puede ser. Está aquí, está aquí. Vale, voy a actualizar porque si no, no pilla esto. Vale. Y ahora sí, me voy a meter. A ver si funciona. No ha funcionado, no ha funcionado, ¿vale? Si no ha funcionado, pues, le decimos, oye, Chasper GPT, me has mentido, ¿sabes? A ver si lo decimos. ¿Dónde está? Chasper GPT, aquí. Eh, buenas. He probado, he probado el filtro, el plugin y no funciona. Al hacer login desde webadmin. Lo podrías arreglar. ¿Vale? O sea, hay que tener un poquito de paciencia con él. O ella, o ella, ¿vale? Lo que sea. Lo siento, la molestia. Es fundamental, el ejemplo original. O sea, que ya te lo digo que a veces no lo pilla del tirón. Esto es un poquito como ir probando todas las opciones que nos da el post, ¿vale? Lo que pasa que mola porque al final tú le vas a decir… Es como si estuviera… Yo le digo siempre que esto es como si tuvieras un junior al lado. Entonces, venga, prueba. Esto no ha servido. Prueba otra vez. Esto tampoco ha servido. Prueba otra vez, ¿vale? Así. Entonces, en alguna ocasión… O sea, evidentemente hay que revisar el código porque si no sabe muy bien Wordpress y eso, pues no va. ¿Vale? Eh, vale. Siguenseñor ahí, retar, no sé qué… En fin. Bueno, vamos a probarlo otra vez. Yo no lo estoy revisando mucho porque me voy medio hacía de él. Yo tengo la solución, ¿eh? Que se lo pregunté el otro día y lo tengo por ahí. Así que ya, si queréis, os lo vamos mirando. Eh… Vamos por aquí. ¿Qué hacemos? Pues lo eliminamos todo y lo volvemos a pegar. ¿Vale? Guardamos. Subimos. ¿Vale? Vamos a ver ahora. Me voy a salir otra vez. Y actualizo y me voy a logrear otra vez. A ver si este ahora me hace eso o no. Ahora me lo ha hecho, ¿vale? O sea, ahí… ¿Eh? No, pero normalmente es porque falla el propio. O sea, eso es así, ¿vale? Entonces, pues bueno, habría que probar también si con autor valdría, ¿vale? Hay que probar todos los casos. No os fiéis nunca de si funciona un caso, ya para adelante. No, probad el otro caso también. ¿Vale? Bueno, ya tendríamos como nuestra primera funcionalidad. ¿De acuerdo? Yo lo que suelo hacer es… Tengo aquí mi plumencillo de cores, ¿vale? Y me pongo aquí… Primera funcionalidad, ¿no? Redirección, redirección según… Según rol. ¿Vale? Y lo dejo así puesto. Y si acaso, pues, todo lo comprimo. Y me voy a la siguiente. ¿La siguiente cuál es? Vamos a ver. Que teníamos aquí en nuestro listado de requerimientos del cliente, ¿vale? Oye, un plugin que mediante un shortcode esté súper facilito, ¿de acuerdo? O sea, este, vamos… Mediante un shortcode saque el listado de productos en oferta, ¿vale? De WhoCommerce, ¿vale? Se sobreentiende que es WhoCommerce, pero bueno, se lo tendríamos que decir. Oye, con WhoCommerce sácame un shortcode con el listado de… en oferta, ¿vale? Pues nada, vamos primero a hacer unos cuantos productos en oferta de… ¿Esto qué pasa? Que ahora me lo redirige siempre. Pero esto entonces no funciona bien, ¿vale? No funciona bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, se lo tenemos que decir. Oye, que me redirija solamente cuando se loguee, no siempre, ¿de acuerdo? Venga, vamos a corregirlo. Bueno, me está… Me está reí… Eso es porque no he hecho bien el PROM, ¿vale? Si yo hiciera bien el PROM, como lo hice en su día… ¿Cambiar a CSVPAM? Yo creo que sí que es este. ¿Vale? Como ahora también te guarda la historia y tal. Este creo que es el que hice yo. Cambiar a URL, acceso… ¿Este es un cambio de URL? Ah, no, 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 no. Este es otra cosa. En fin. Nada, si no funciona, vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Me está redireccionando siempre. Solamente, solo quiero que redireccione cuando haga lo mismo, ¿vale? Entonces, pues, bueno, lo tendrá que corregir, digo yo. Lo siento por eso. Tiene razón, me da razón. Es muy educado, muy educado. Complaciente, es verdad. Siento. La de… Las palabras son… Yo… Exacto. Exacto. Para hacerlo en sobre todo. Exacto. Vale, entonces, pues, bueno, ya se supone que me la corregió, no sé si me la corregió o no, pero, bueno, voy a confiar ciegamente, ¿vale? Así que, bueno, me pillo esto… Sí, voy a pillar entero y ya lo pondré yo. Lo subo, actualizo aquí… A ver si ya me deja entrar adentro, ya me deja entrar adentro, ¿vale? En fin, esto es un poco así, todo así. Bueno, voy a hacer unos productos… A ver si tengo algún productito por aquí… Si no, alguno tengo yo por aquí, barra de pan y un producto de prueba, ¿vale? Voy a poner varios en oferta, mira, voy a poner dos, ¿vale? Para que no saque los tres. Entonces, a lo mejor no está funcionando el plugin, ¿vale? Vamos a intentar hacer pruebas que podamos comprobar si está funcionando o no está funcionando, ¿de acuerdo? O sea, pongo estos dos, le voy a dar a bulk action, a ver si así puedo… Mira, sale, ¿vale? Le puedo cambiar decrease price y le voy a poner que decrezca… 50 céntimos, ¿vale? Porque el otro… No, 50 céntimos, 20 céntimos, ¿vale? 0,20. Porque si no hay uno que cuesta 0,48, ¿no? Entonces, si pongo 0,50, gana dinero la persona que lo compra, ¿no? ¿A cero? Esto es que está en inglés y me parece que no lo he puesto bien. Voy a entrar mejor dentro y ya está, ¿vale? Esto se lo voy a poner a 5, ¿vale? Y el otro… ¿Esto es una web de prueba o se puede comprar? Esto es una web de prueba. Lo que pasa es que esta es la web de prueba que utilizo para hacer todo. Entonces, a lo mejor está conectada con Stripe. Así que si te quiere gastar dinero por la cara, pues entra y gasta dinero. O sea… Pero no se habla del servicio, ¿no? Exacto. La vuelta… A mí, a mí, a mí. Me llega a mí. Eso, por supuesto. Sí, no. Es que lo que ocurre siempre en las clases que doy de WordPress y de WooCommerce y eso es que lo hago real porque para instalar Stripe es un poquito lioso. Entonces, pues, al final lo termino conectando, ¿vale? Vale. Ya he puesto estos dos productos en oferta, ¿de acuerdo? Normalmente, para ponerlo en oferta, pues, se le pone un precio en el apartado de sale, ¿vale? De rebaja y ya estaría en oferta. Ya toma el estado en oferta, ¿vale? Bueno, pues, vamos a decírselo, nos vamos a nuestro amigo, a mí, que es ChatGPT, ¿de acuerdo? Podéis abrir un nuevo chat o… Yo abriría un nuevo chat, ¿vale? Porque como es otra cosa, pues, yo abriría un nuevo chat, ¿vale? En el 4, que es más potentillo, ¿de acuerdo? Vamos a darle hasta que me diga que ya está bien. Porque otra cosa que pasa con esto es que si le preguntas muchas veces, te dice, oye, no me preguntas hasta dentro de 3 horas, ¿vale? ¿Alguna vez yo estaba ahí 3 horas esperando? Exactamente, ¿de acuerdo? 25 mensajes cada 3 horas. Entonces, que sepáis que cuando se haga un plugin más o menos grandecito, como me ha pasado a mí… Bueno, grandecito, tampoco que sea muy grandecito, pero que a lo mejor no le hayamos hecho bien el PROM o se está haciendo un lío con las funciones y los filtros que hay de ese plugin, pues, a veces tenemos que esperar esas 3 horas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, que lo sepáis, que poquito a poco. Espero que vayan a aumentar… Pensarse de las preguntas, exactamente, ¿vale? Claro, la gratuita, la 3.5. Lo que pasa es que la 3.5 sí se puede seguir con eso, pero se nota que no va tan bien, ¿eh? Sobre todo con con el… O sea, sobre todo con las invenciones, si es más inventivo el 3.5. Eh… Vale, vamos a… otra vez a decirle el PROM. Hola, necesito un plugin… Bueno, un código de Wordpress, de Wordpress, que cree un shortcode y con él, ¿no? muestre un listado de productos en oferta de Wordpress. O sea, el listado debe tener una foto, no sé si le he puesto fotos, pero bueno, una foto, el nombre del producto, la descripción corta, el precio nuevo y el antiguo, ¿no? regular y conocer. Además de un botón… Que ponga… Que ponga… Y le ponemos algo personalizado, ¿no? Quieto ahí. Quieto, ¿no? Tienes que comprarlo. Algo así, ¿no? Venga, vamos a ver qué uno. Claro, a ti tienes un ejemplo. ¿Este shortcode mostrará un listado de productos en oferta? ¿He dicho que era Jukome? Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, este pro me lo pensaba mejor. Sí, sí, este pro me lo pensaba mejor. Claro, claro. Sí, yo a veces cuando se empieza ahí a inventar cosas y eso, empiezo de nuevo, ¿vale? Me abro otro chat y digo, venga, vamos a plantearlo de otra forma, tal, no sé qué. Sí, no… Exactamente. Sí, por eso te digo que al final esto es una herramienta, no es… vamos a copiarlo a ver qué ha pasado aquí, ¿de acuerdo? A ver qué ha… A ver si no se ha inventado mucho y tal. Bueno, lo meto aquí, ¿vale? En el mismo plugin de este y se supone que para lanzar el shortcode tengo que copiar esto, ¿vale? Lo subo, ¿vale? Ya está subido. Y ahora me voy a una página, me voy a la nevera, me voy a… Bueno, nevera no, que tiene aquí cosas también. Me voy a abrir uno, ¿no? Productos en oferta mismo. Productos en oferta, ¿vale? Y aquí voy a abrir uno de shortcode y aquí pego el shortcode. ¿Vale? Vamos a ver si funciona en alto. View. El e-book. Nada más que me ha salido… Mira, tiene todo, tienes que comprarlo, pero no me la… Ah, aquí… No, porque nada más que me ha salido… Tenía dos porque me ha salido uno nada más. Era normal que no guardaste también… Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es eso. Voy a decirle que también me lo liste y a ver… Que ahí el shortcode se puede ir ampliando. Oye, pues, dale a la clase esta, al botón, dale a la clase botón, porque si no, no sale. También le podemos decir que lo convierta a bloque de WordPress… En fin… Pégate, ¿qué ha hecho? Claro, claro. Yo es que les… A ver, eh… Productos… Sí, esta no le he dado ya… A ver, qué carga… Pues sí que están los dos. Están los dos en oferta. Vale, le voy a decir… Solamente me muestra uno. A ver qué puñeta estás haciendo. Me muestra todo el producto. Sí. A ver… Gallito. Solamente me muestra un producto. Podrías hacerlo para que muestre todo… En oferta… Es que es la única persona que le puedo hablar mal. Porque no es persona. No, 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 no lo molestaba, eh. Ah, pues, a mí nunca lo molestaba, nunca lo molestaba antes. No, 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 sí. Sí, bueno. Haciendo dos coches… Hago bien, por favor, hable bien. Hago bien. Hago bien. Sí, ¿no? Vale, ¿ante cuánto puso en post per page? No puso nada, ¿no? No puso nada. Sí, puso menos uno. Pues no sé… ¿Por qué no puso nada. ¿Por qué no puso? ¿Todos los productos? Vale, a ver. Vamos a ver. ¡Chun, chun, chun! Vale, ahora sí que tengo yo que andar así. Para que no me elimine eso. Y lo puso uno. Sí. Ah, subo… Y vamos a ver. Ahora ya se trata de actualizar esta parte… ¿Está actualizado? Sí. La actualizar esta parte de aquí. Y me sigue sin aparecer los dos productos. Sí. Otra cosa es que vaya malo. Pero el caso es que sigue apareciendo uno solamente. Vale, la tucar y todo también lo ha puesto bien, pero sigue saliendo… A ver si la barra de pan va a tener algún problema porque está en 0,25, ¿eh? Voy a ponerlo más carito. A ver… Vamos a ponerlo a 1,20… Y eso es un euro. A ver si está… Espérate. No. Está bien. A ver si está publicado. Sí, sí, que puede pasar, que puede pasar. Aquí aparece… Ah, espérate, espérate. Ahí está la visibilidad. Ya la acabo de ver. Lo acabo de ver. Yo para un ser… No, está bien. Sí, sí, está bien. Si no pongo otro, ¿eh? Voy a poner… Voy a abrir otro nuevo. Añadir nuevo. Eh… Producto en oferta. Añadir. Y si no pongo otro. Añadir… Vale, ahora me han salido los tres. Podría haber sido… Ahí sí que puede haber sido la caché, ¿vale? A veces con esto también pasa que la caché, como es un PHP, puede ser que no lo estoy actualizando y… O también puede ser… Otra cosa que me suele pasar, que me ha pasado aquí, es que hasta que nos agreguemos algo nuevo a la base de datos, nos actualiza esto, ¿vale? Alguna vez me ha pasado eso. ¿Explicación? No sé, no soy desarrolladora, no tengo ni idea, ¿vale? Bueno, ya hemos visto estos dos casos. Ahora, el tercer caso. Un tercer caso que… Bueno, ¿queréis alguna pregunta? Que yo estoy aquí hablando y no… ¿no? ¿Nada? Le preguntamos a GPT, ¿vale? Vale, último caso, ¿de acuerdo? Aquí hay un plugin que me gusta mucho, se llama Conditional Blocks. Que esto resuelve una cosa que está ocurriendo con los bloques, con los bloques de WordPress. ¿Usáis Gutenberg? ¿Sí? ¿Estáis usando Gutenberg? por eso no está habita la venta de los casos, es solo cuando no me llega más remedio. Vale, vale. Bueno, pues, una cosa que estoy yo mucho echando en falta de los bloques, ¿vale? Ya no es bootenme, sino los bloques, los bloques de Wordpress, ¿vale? Es el tema de la visibilidad, o sea, de los condicionales, ¿vale? Que un bloque aparezca si, por ejemplo, está en una pantalla móvil, si está en un desktop, o si un usuario está logueado, si no está logueado, si tiene X producto en el carrito, no tiene producto en el carrito, cosas de esas, ¿vale? Bueno, pues, este plugin, la versión gratuita, puede controlar el tema de login de usuario logueado o usuario no logueado, pero también controla el tema del responsive, ¿vale? Lo puedes hacer por anchura del dispositivo, ¿de acuerdo? Bueno, aparte tiene el Pro, que el Pro tiene una cosa que a mí me encanta y por eso me lo he comprado y se lo estoy metiendo ya a todos los clientes también, ¿de acuerdo? Que es que tiene funcionalidades… A ver, espérate, si yo lo tenía aquí… Te añade, mira, yo voy a incluirlo, ¿vale? Voy a instalar el gratuito, ¿es qué? Claro, pero como no estamos usando un Builder… Con lo siguiente tampoco pasa, ¿vale? Pero… Como estamos usando un Builder… En un Builder, evidentemente… ¿qué menos? Si está utilizando… Pero ¿qué menos? Si está utilizando un Builder que te metas esas funcionalidades, ¿no? Por favor… Vamos a ver, es normal, ¿no? Vale… Claro, claro, si al final usted vaya a tener que comer Gutenberg… Bueno, voy a añadirlo el gratuito, ¿de acuerdo? Para que veáis qué hace. O sea, yo estoy aquí en Condicional Blog, lo añado… Hay otro más… Mira, sí que sí que lo tengo ya instalado… No, pero esto es de prueba. Aquí voy instalando… Aquí voy instalando todo, ¿sabes? ¿Por qué miedo? ¿Aquí se nota limpio? ¿Que se nota limpio? ¡Pojo! Esto para mí, esto es horrible, vamos… A ver… ¿Esto sí funciona ahí, funciona en todas partes? Voy a ponerlo de producto en oferta. Le voy a decir que solamente me aparezca si estoy logueado, ¿vale? Le digo aquí en Shortcode, ¿veis? Aparece aquí Visibility Condition, ¿vale? Esto se instala en todos los bloques. En todos los bloques que haya, sean de WordPress del Core o no, en todos, ¿vale? Está muy guay. Entonces, eso, Visibility Condition, Configure Conditions y le voy a decir que solo me salga cuando el usuario esté logueado, ¿vale? Si no está logueado, no va a salir. Lo voy a actualizar. Si no está logueado, vamos a sacarle otra cosa, si no está logueado. Sí, o si está… Eso, si no está logueado. Ahí ya empiezo yo a cortocircuitar, ¿eh? Perdonadme. Que ya empiezo. Dentro le vamos a poner que… ¿un párrafo? ¿No estás logueado, Pichín? No, espera, espera, no voy a hablar, no voy a hablar suavemente. No te has lo… Pichín. Pichín es rape en asturiano, o sea, que tampoco estoy diciendo nada… Sí, un… Pichín, Pichín es rape, el pescado. Un pichín, sí, te ponen un pescadito, esto rico. ¿Vale? Le voy a poner un colorín, porque si no, no sale. Y le voy a dar aquí en el grupo que visibility condition, configure condition… Entonces, le voy a decir que aquí en vez de login in, que condition… O sea, espérate, logue out, ¿vale? O sea, cuando no esté logueado Pichín, va a aparecer el logueate, Pichín, ¿vale? ¿Lo he puesto? ¿Logueate? No, voy a ponerlo. No estás logueado, Pichín. ¿Vale? Vale. Nos venimos aquí. Esto era en… ¿cómo se llamaba? Productos en oferta, lo que era. ¿Vale? Como estoy logueada, me salen los productos. Si me deslogueo… Me va allí, pero… ¿Vale? No te has logueado, Pichín. ¿Vale? Eso es lo que… Ahora, lo suyo aquí ya… Podríais meterle un botoncito que vaya a la pantalla de logueo, o si tenéis algún plugin que te imprima el login, pues ahí lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿qué más tiene esto? O sea, en la versión Pro, que era lo que os quería comentar… Yo ya no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Sí, tengo demasiado. Y esto es solamente de aquí, ¿eh? A ver dónde está… Aquí, aquí. Es que me lo ha abierto en esto. ¿Vale? La versión Pro tiene una cosa que es… ¿Dónde está? Que yo tenía… A ver, espérate. Sí, pero me he ido ya los documentos. Eh… Register… Aquí está. Create and register custom conditions. ¿No? ¿Esto qué significa? Que tú le puedes agregar cualquier condición de esas condicionales. No solamente las que te trae por defecto el plugin, que te trae cosas de juzgo o merital, sino que le puedes añadir condiciones de lo que quieras, pero de lo que quieras. ¿Vale? De hecho, yo en un proyecto se lo añadí conectándolo con Lairdash, con el plugin este de hacer cursos con Wordpress. ¿Vale? Entonces, pues, dependiendo del estado que tenía con unos cursos u otros, pues, mostraba esa información. Es lo típico… Bueno, lo enseño. Es lo típico que piden muchas veces los usuarios, que pensamos que los usuarios son funcionalidades facilitas, pero cuando nos planteamos hacerlo a lo mejor no son tan fáciles, si no tienen el bloque en cuestión el plugin. ¿Vale? Entonces, en este caso… Ah, bien. Este lo mismo no va… Es que como ya está en la web del cliente, aquí ya no lo controlo yo. Pero bueno, va un poquito lento. El caso es que la típica función, ¿no? De… Tú tienes un listado de cursos y solamente quieres que aparezcan los cursos donde esté el usuario dado de alta. ¿Vale? Cuando esté dado de alta, pues, que salga en esos cursos. Pero si no está dado de alta ninguno, que ese bloque no aparezca. No, porque normalmente, si tú estás dado de alta… O sea, perdón, si no estás dado de alta en ningún curso, el bloque va a seguir apareciendo, aunque tú no estés dado de alta en ningún curso. Va a aparecer… No estás dado de alta en ningún curso. Y eso queda feísimo. ¿Vale? Entonces, con este tipo de cosas, con este conditional blog, tú le puedes decir, oye, que solamente me saques si estoy logueada en estos cursos. ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? ¿Vale? Podemos poner el ejemplo que hemos hecho antes de los productos en oferta. Oye, cuando esté… O sea, la condición esa que nos ha puesto, cuando esté logueada, sácame los productos en oferta, pero si no hay productos en oferta, no me lo saques. ¿Vale? Porque si ahora mismo, si no hay productos en oferta, a lo mejor el plugin no te saca nada, pero podría sacarte algo feo, ¿no? O un error 404, lo que sea. ¿Vale? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, podemos usar condiciones propias. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, con este de condiciones propias, ¿yo qué le solía hacer? Bueno, normalmente aquí en la documentación te viene un snippet de ejemplo, ¿vale? Que es como se registran las nuevas condiciones de este bloque. ¿De acuerdo? Registra conditions y tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Sample snippet. My first custom condition, tal, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, sí, yo me puedo leer esto y después de dos horas a lo mejor te saco una condición y no sé yo si funcionará. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, o bien le pedimos, ¿no? Copiamos esa dirección y nos vamos al chat GPT, ¿vale? O con el plugin o copiándole incluso la pantalla completa, ¿sabes? Le puedes también copiar la pantalla. Oye, tengo esta… Mira, vamos a hacer con… para que no dependamos del plugin, ¿vale? Tengo el sample snippet este. Vamos a copiar el sample snippet. Claro. Le copia el sample snippet. A ver… Es que no tengo botón para copiar, ¿no? No. Ah, ahora sí. Vale. Entonces, le digo ahora… Ok. No, esta es la oferta, sí. Ok. Quiero que me hagas una condición propia para el plugin conditional blocks pro. Siguiendo el siguiente… No lo estoy haciendo bien, perdón. Siguiente ejemplo, ¿vale? Lo voy a poner así y le digo quiero que me hagas una condición propia para el plugin conditional. Siguiendo el siguiente ejemplo, que muestre el bloque solo si hay productos en oferta. ¿Puedes tener los tres flexibles en los días en las funciones finales con el cual se puede poner? Ah, vale, sí. Yo le… Perdón, le he dado sin querer, pero lo interpreta igualmente, ¿eh? De todas formas, sí, de verdad que está guay. Claro, tiene más down, ¿no? Entonces, ya me lo está dando. Dice, claro, puede hacer un código similar para que haya una condición que verifique si hay productos en oferta. Aquí está el código. ¿Pero me está registrando la condición? Sí, conditional blocks, registro, ¿vale? Me lo está registrando. ¿El qué? Ya, pero es que no me acordaba si la registraba antes o después que… Es verdad que la he registrado después. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora me dice… Deberías poner usar la condición producto en oferta en el plurio de condición albrox pro. Vale, vamos a pillar el pro, que lo tengo por aquí. No, espérate. Sí, yo lo tenía por aquí. A ver… Estaba bloqueada antes, además. Pues, qué raro, espérate, condito. No, es lo que se ha perdido el usuario de aquí. Qué cosa más rara. Y el password. Es que no… Es que el password está autogenerado. Pero qué raro que no me salga aquí. Sí, siempre, por supuesto. Todos son WordPress, vamos. Pero qué cosa más rara… Qué cosa más rara… ¿Ve? Mira. Mira lo que hace. ¿Ve? Mira. Mira lo que hace. Me ha metido aquí. Me ha metido aquí. ¿Vale? Me ha metido aquí. Entonces, ahora enseño un ejemplito de este también. Aquí, plugin, añadir… Esto puede ser con este plugin, pero otro ejemplo muy típico de que se le suelen hacer muchas ampliaciones. Un plugin que se le suele hacer muchas ampliaciones en Gravity Forms. ¿Vale? Ese es… Bueno, ya te digo que hay un montón de documentación también. ¿Vale? Entonces, pues, bueno. Activo… Esto lo voy a… Voy a copiar lo que me ha dado un poquito a xaja jpp para ver si registro la condición. Me vengo aquí… Y lo subo… ¿Vale? y aquí se supone que ya se ha instalado y lo he activado Conditional Lock Conditional Lock Sí, bueno, tendría que poner este pero bueno, se supone que ya va Vale, pues ahora me vengo aquí lo voy a dar a actualizar y refresco porque si no no carga los plugins nuevos y miro si en este por ejemplo ya está instalado el PROM vamos a ver, Configure Condition y aquí en condiciones Ah, vale, tengo que poner voy a tener que ponerla voy a tener que ponerla que sepáis que no se puede usar si no, no funciona ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Está ahí? Vamos Click here too Sí, sí Sí, sí, sí Vale, voy a refrescar para ver si me ha pillado ya la clave que sí, que sí Visibility Ocean Confirm Condition y se supone que ya vale, ya estoy ya tengo todo todo lo que puedo hacer por defecto con el plugin ¿Vale? Pero aparte tiene esta opción de aquí que es la de PHP Logic ¿Vale? Que se supone que no me ha registrado no, no me la ha registrado ¿Vale? Porque si me lo hubiera registrado estaría aquí ¿Vale? Así que no lo ha hecho bien ¿De acuerdo? Ah, no, sí, sí Está activado el plugin ¿Eh? Sí, sí Personas hablando con Fluint Sí, personas hablando con Fluint y no me he entendido porque no está saliendo ¿Vale? Entonces, no tenemos que volver a Superchat GPT y decirle oye oye que que la la condición no me sale no me sale registrada ¿Podría volver a probar? ¿Vale? Y a ver te irá a pedir a mi disculpa ¿Vale? Pero espérate es que está haciendo yo creo que se lo he dicho yo mal porque está metiendo el shortcode No Voy a decirle otra cosa A ver Stop Gerating Registra una condición para condicional los que vea si hay productos en oferta de WooCommerce y eso si hay productos de oferta de WooCommerce que devuelva true eso es que hay que decirle también que devuelva true o false ¿Vale? Si es true pues si sale si es false pues no no se imprime ¿Vale? Devuelva true si no hay productos en oferta que devuelva a false ¿Vale? Como se supone que tiene contexto pues se supone que habrá pillado el ejemplo ¿Vale? y me vuelva a ponerlo de productos en oferta es que ya se está liando cuando le mezclas cosas pues se me lía cuando le mezclas cosas se me lía entonces vamos a mejor hacer un nuevo chat ¿Vale? y le vamos a pasar de nuevo el ejemplito este porque se me está liando un poquito el chiquillo el chiquillo el chiquillo se está liando claro y no 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 tengo compasión lo agobio ah within a group espérate within a group bueno vamos a utilizar a ver si podemos utilizar el plugin este plugins no plugin enable sí no como que no plugin enable tu esternal app un store pero el de esternal estaba ya metido ¿no? ah este bueno pues no me lo sabía bueno pues le copio la página entera le copio la página entera vale así entonces basándote en esta página quiero que hagas no que registres que registres una condición para este plugin que devuelva true si hay producto de e-commerce en oferta ¿cómo? ¿qué ha hecho ahí? ah browsing de web mira ahora cargamos ¿sabes? el browsing de web pero bueno me va a cargar el browsing de web ahora pues nada me ha ido a ver es que no me va a dar el prompt para meter la si no espérate lo voy a esto es bien edito y lo voy a copiar aquí esto un copio entero y abro uno nuevo y no de nuevo nada ah vale me la pillan antropónticamente ah es que lo estoy vale lo tengo vale vale espérate voy a eliminarlo y no voy a decir default vale hay que cambiarlo registrar una nueva categoría de condición vale ha metido una categoría de condición vale primero mete una categoría ya como ha leído todo pues se lo mete todo registrar un nuevo tipo de condición y luego registrar una verificación de condición vale parece que ya se ha enterado un poquito mejor de cómo va la cosa de acuerdo y ahora te empieza a explicar qué significa cada cosa que a veces ya sabéis que se lo inventa vale yo con el le das le decía no te inventes esa función no existe prueba con esta ¿no? porque claro tienes que tener como el listado de funciones porque es que ya te digo es que que se lo inventa vamos que es muy fuerte vale ya le he copiado el primer código ahora el siguiente pues estudiando no no deberías pero bueno en fin yo ensamblado todavía se da la unión en la unión eso cuando eso me sobra la unión se va ¿sabes? en la unión se va para que quede bien porque si le tarda tanto tiempo abriéndolo es preferible que lo hagas tú es exactamente ¿vale? Está bien, para pasar el paseador y todo eso ahí. El link, para pasar el link. Bueno, ya por lo menos me ha registrado la condición, ¿sabes? Y además la ha puesto en una categoría y me la ha puesto aquí, ¿vale? O sea, que fijarse ya, ya aparece, ¿vale? En otras ocasiones, cuando no registras una categoría, porque claro, tú le puedes poner una categoría y ponerlo aquí, todo bonito. Oye, pues, categoría, o sea, condiciones para Jukom o condiciones para leer DASH o condiciones para GAMIPRE, para lo que sea, ¿no? Pues te lo puedes hacer también por categoría y te lo lista aquí. Pero de normal, o sea, cuando se hace directamente, está este del PHP Logic y te saldrían aquí como las etiquetitas de las funciones propias, ¿vale? Entonces, pues, bueno, te lo hace de las dos formas, ¿de acuerdo? No sé si me ha llegado a mí a salir, a ver si os paso el ejemplo que es mío de verdad. Pero es que parece que como que se ha caído la web de esta. No sé. ¿Es bien? Es que no sé si… Es que está en un servidor de ellos propios. Entonces, no sé si está metiendo un filtro o algo, pero aquí no me está cargando. En fin, no sé por qué no está cargando. Pero el caso es que os enseño… A ver si el PHP sí va. Se va a ser que no. Se ha caído algo. No, no va. ¿Vale? Pero aquí también, pues, lo típico, lo que os he explicado, que salían los cursos, sí, estaban dados de alta en algunos, si no estaban dados de alta, te salían también los certificados típicos, ¿no? Si ha salido algún… Si ha impreso algún certificado, ha terminado algún curso y ha impreso el certificado, pues, si sí, pues, te salían los certificados y si no, pues, no salía nada. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, para tipo dashboard y tal se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Y nada más. Eso es lo que os venía a contar. No sé qué os parece, si os he abierto un poquito la mente, si estabais haciendo ya estas cosas. Está bueno, está bueno. Si no… No, yo también no. Está bien terminado. Guay, guay. Si no te ha dado su función de su propia documentación, seguro que no es medio tanta mierda y que al final va a hacer todo su función. Sí, bueno… No te carga tanto el cuerpo que tiene. Sí, yo también lo estoy usando ahora últimamente para registrar en esta web, por ejemplo. es que yo, como siempre, he metido un plugin de core, o sea, de funciones propias, pues aquí, por ejemplo, estoy empezando a registrar patrones de bloques, ¿vale? Entonces, una próxima cosa que me gustaría hacer es intentar copiar los patrones de bloques que utilizamos en FISMA o en cualquier programa de diseño, a partir de una estructura de capas y tal, pues pasarlo a un bloque, ¿vale? Entonces, eso va a ser un seguimiento. ¿Y qué? ¿El que? Bueno, más que hablar de trabajo, en verdad, es una tontería, pero… Exacto, es por trastear, es para trastear, ¿vale? Porque realmente hacer patrones de bloques de WordPress, que eso va a ser otra charla, es bastante sencillo, ¿vale? Y funciona, vamos, básicamente… ¿Os acordáis como cuando registramos widget areas? ¿Vale? Cuando registramos widget areas y tal, bueno, pues es un poquito parecido, es bastante parecido. ¿El patrón de bloques? El patrón de bloques, mira, si están aquí, por ejemplo… Mira, he hecho una web que estoy haciendo ahora, ¿vale? Y yo quería que… Porque tú cuando… ¿Estáis usando ya el editor de bloques un poquito? El editor del sitio, un editor de bloques… Ah, espérate, elementos, elementos… Vale. Lo que ocurre con el editor de bloques es que por ahora, que lo van… La siguiente versión, la 6.3, la que sale en agosto, ¿vale? Sí que… Esto creo que está aquí… Para que tú te salgan aquí los… Aquí, perdón, aquí en patrones, ¿vale? Para que te salgan tus patrones propios, tienes que registrarlos. Si no, te pillan los del core, ¿vale? Los del… Exactamente. ¿Vale? Aquí ahora mismo te está pillando o los del core o los del propio tema, ¿vale? Vale. Entonces, tú para registrarlo, para que te aparezca siempre, aunque tú actives o desactives ese tema, para que te aparezca siempre, los tienes que registrar. Es como crear bloques. Es crear bloques. ¿Puedo dar registro en el plan de un punto? En el function php o en un plugin de bloques, lo que sea, hay una función que es init, registrar bloques, o sea, register block pattern, ¿vale? Es una función. Y nada, tiene algunos argumentos, pero básicamente el argumento es… Es que es súper sencillo, porque tú lo que normalmente se hace es… Tú haces el bloque, o sea, en sí tú montas… Es que el problema que tenía yo aquí… El problema real era que ahora WordPress te permite en la parte… En el editor de plantilla, o sea, en el editor del sitio, te permite hacer patrones de bloques dinámicos. O sea, te permite hacer, pues, que se impriman lo que estoy haciendo yo, los… Justo en post-site, en books, ¿no? O en libros. O que te imprima las entradas, lo que sea, con tu propio diseño, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que se te registra solamente como un template par, como una parte de plantilla y solamente lo puede usar en el editor del sitio. No te deja sacarlo en una página normal. Y yo quería sacarlo en una página normal. Entonces, para sacarlo en una página normal que te aparezca aquí, para que te aparezca aquí en patrones, tienes que registrarlo así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues, lo fácil, 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 relativamente, pero, vamos, lo suyo es venirte a Apariencia Editor, tú montas aquí en la biblioteca, tengo yo aquí… Ah, pues, ya lo borré. Lo borré porque dije… Ah, me lo voy a borrar. Pero bueno, con la cabecera, por ejemplo, ¿vale? La cabecera, esta cabecera. Tú te vienes aquí, monta tu cabecera, tú esta cabecera solamente la puedes mostrar en las plantillas del editor del sitio. Aquí nada más te lo puedes mostrar, ¿vale? En esta parte de aquí. No te deja hacerlo en la página. No te deja, porque no es posible, ¿vale? Porque es una parte de plantilla y no te deja. Entonces, para que te aparezca en el resto de páginas, tienes que crear un pattern de bloque, un patrón de bloque. Entonces, para crear el patrón de bloque tienes que registrarlo aquí. Pero, aparte, tú te vienes a… O sea, tú lo creas aquí en el Word, proyecto, lo que sea, te viene al editor de código, copias esto, ¿vale? Lo parseas con un formateo de no sé qué. Dizo… Dizo aquí esto, ¿vale? Pegas esto, escape, copia, ¿vale? Te vienes aquí. Bueno, no, espérate, voy a registrarlo, ¿vale? Te vienes aquí. Bueno, registro otro bloque. ¿Vale? Cabecera… ¿Vale? ¿Y lo que he puesto aquí? Eh… Un web, espérate, que si no no veo yo aquí nada. Soft web. View, soft web. Soft web. No. Nunca me acuerdo, tío. Tengo que andar así. Soft… Bueno, pero vamos a ver. Es que… Guau… ¿Dónde está? No sé dónde está. Eh… ¿Está igual? Tío… Tío, no me acuerdo dónde está. ¿Eh? ¿Cómo? Aquí. No. Sí. No. No sé. Bueno, el caso. Es que si no tengo que andar así. Sí. Me quito todo esto, ¿no? A ver… ¿Veis que no soy programadora? Eh… No. Este no. Content… Si a veces lo mejor es escribir y a tomar por saco. Pego. Pego. Este me lo cargo. ¿Vale? Eh… Aquí digo… Cabeceder. Flash. O cabecera. Flash. Y este… ¿Vale? Entonces, nada. Lo subo. Ah, espérate, espérate, que me está dando aquí pero… Eh… No, no debería. Algo que me he llevado. ¿Qué me ha pasado aquí? Un puntico más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he llevado algo yo de aquí. Ve tú. Es que… Por eso quería yo el software. Ah, mira. La comilla. ¿Vale? Y ahora sí, voy a subirlo. Y se supone que así lo registran y te aparece ya esa cabecera. Si me vengo a la… ¿A la Ana? ¿Dónde está que se supone que me tendría que salir? ¿Vale? Se supone. Esto es todo suponer, que lo mismo no. Patrones, cabeceras… No me sale. Eh… Pero, bueno, tendría que salir por ahí. No sé si lo he hecho bien o no, pero, vamos, tendría que salir. ¿De acuerdo? O sea, habría que mirar bien cuál es la categoría y tal. Pero es relativamente sencillo. No es una cosa… Claro, pero el caso es ese, que si tú quieres ponerle como… Crearle tú tus propios bloques, pues tú sí que entiendes de código un poquito, le registra los bloques que sea y ya los tendrás aquí. ¿Vale? Por eso. Pero es que… Es que esto casi no es HP, tío. Esto es HTML. Es que son… Es que los…